Con sentimiento Martín, suena tu guitarra, el rayo Estoy solo con tu recuerdo y me duele el haberte perdido Y te pienso y te lloro y te busco en las zonas pequeñas Y te amo y te amo y vida te amo Por las tardes caminando voy pensando si tu regresabas Y te pienso y recuerdo el temblor de tus manos llorando Al amarme, al hablarme mi vida, al amarme ¿Cómo olvidarte mi vida? Si tus recuerdos me duelen ¿Cómo olvidarte mi vida? Si tus recuerdos me duelen ¿Cómo olvidarte? Si fuiste mi vida lo más importante Y en mis recuerdos siempre vivirás Amor, te amo Por las tardes caminando voy pensando si tu regresabas Y te pienso y recuerdo el temblor de tus manos llorando Al amarme, al hablarme mi vida, al amarme ¿Cómo olvidarte mi vida? ¿Cómo olvidarte mi vida? Si tus recuerdos me duelen ¿Cómo olvidarte mi vida? Y si tus recuerdos me duelen Si tus recuerdos me duelen ¿Cómo olvidarte mi vida?